Si hay momentos en nuestra existencia donde tenemos que tomar decisiones, saber qué camino seguir, pues siempre habrán piedras en el camino, obstáculos o vallas que sortear. La vida es así, un constante desafío, que nos muestra siempre dos opciones, correr o luchar. Y yo lucho por lo que creo.